¡Suscríbete al canal! 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 Ay, esto es lo que yo había escuchado, esto lo escuché en todo el Vlado Santis, se los juro, no es mierda, todos mis amigos barran bloqueo, y yo, ¿qué es eso de bloqueo? ¿Qué pasa? ¿Quién bloqueó Sandra? ¿Qué pasó? Volvió con su ex y la bloqueó, ¿qué? No es el rostro de Luisa Fernanda, y yo, parece que tengo que escuchar eso, pero es que yo me trastiento y no había podido hacer esto, pero Dios mío, todo estaba como, escuché bloqueo, yo escuchaba a todo el mundo, al vecino, a los burdeles, entonces, bloqueo, bloqueo, y yo tengo que escuchar esa vaina, y está sabrosa, pero mira, Luisa Fernanda, Esto es como una copia, no sé, no sé si estoy así, como cayendo en la ignorancia, ignorante, perdón, pero de los errores se aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón, ay, esto se me hace muy parecido a la canción horrible de Jennifer López, a mí me pareció horrible la de, el anillo apagando, ¿no se les hace parecida? A mí sí, listo, pero está re sabrosa, ¿no? Yo quiero cargar a Luisa, yo quiero ser él, mire, él está sufriendo por cargar a Luisa, pero está tan feliz, o sea, él no tiene fuerza para cargarla, y él está sintiendo el amor, él es como, Dios mío, le estoy tocando media nalga, no lo puedo creer, es el mejor día de mi vida, Dios, ya me puedo morir, ya me puedes llevar, te lo juro, y este sí lo está disfrutando con todo, él es como, no, yo ya estoy en mi paraíso, ya mátame Dios, porque yo quiero morir así feliz, marica lo pausó, Ay, ¿en serio, amiga? Uy, no, yo pensaba que, ay, gracias por avisarme que lo había pausado, amiga, ay, yo no me había dado cuenta, yo pensaba que la imagen se quedaba así una hora completa, ay, un aplauso para esta niña, Dios mío, santísimo, descubrió que el fuego, con el fuego, ay, no sé qué decir, bueno, ella esté con sus aretes de patacón y toda la vaina, y está chévere, ella presume sus tetas porque ella apagó esas tetas, no mentiras, no sé, ay, mire ese highlight, no, Dios mío, santísimo, no, yo ya me volví más mariconcito, que quién sabe que yo he cambiado tanto desde que me traspié, yo, bien, ver, ver tantos videos de Pautips y Callipoche, me está, el yo del pasado nunca hubiera dicho la suel, el highlight, yo, es que, mire ese highlight, no, no, Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, ahí le están colocando pelucas, ella está ahí como, mira, ella le tiene envidia, es como, mira, perra de mierda, yo te quiero calvar por las noches, ahora te mueras, y es como, no, parce, todo bien, tranquila, la re buena, y está ahí como, eh, Bien, pero ella canta bien, ¿no? Pero bueno, se pasó con el highlight, tú, 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 quítate ese highlight, pareciera que le hubieran lamido a alguien, y bueno, ya sin saber quién, alguien sabe quién es ella, porque ella ni puta idea, en serio, no sé quién es Ay, se quitó los cucos, se imagina uno poderse quitar los cucos así de rápido, Dios mío, santísimo, que llegue tu hombre, es como, Luisa, venga para acá, y estoy como, ay, hola Jefferson, ¿cómo estás? Y mire, se quita los cucos así de una, estoy lista para usted, ¿todo bien? Dios mío, mire todos esos cucos que tiene esa vieja, que envidia, uy, si quieren les muestro en serio cuántos cucos tengo yo, yo tengo tres, tres, tres o dos, yo no, los que tengo, pues, tengo cuatro cucos, y miren, este güemadre tiene una montaña de cucos, Dios mío, que envidia esta china, yo digo que Luisa debería ser buena persona, y hacer como una teletón de cucos, Porque miren, toda esta vaina, ¿ustedes creen que alguien tiene tantos cucos? Eso, yo con eso, es, miren, es que tiene más cucas que yo, cucas, tengo, tiene más cucos que yo, toda la ropa que tengo por ahí en el closet, es que miren que ya tengo closet, no, una, una mujer que avanza, una mujer que tiene su closet, pero no tiene ropa, ojalá algún día yo tenga ropa para llenar ese closet, pero bueno, ahí están los cucos Me gusta cuando aparecen las comentas, ay, miren esa, Dios, ay, ¿eso es plata? Dios mío, ¿saben qué? Miren, un sueño frustrado de pobre que yo siempre he tenido, es algún día tener mucha plata, o sea, tener mucha, y como que botarla así, pero después recogerla, yo siempre me he preguntado que si los famosos, por ejemplo, Nicki Minaj, un día hizo una historia botando a plata así, y cantando sus canciones de Nicki Minaj, como, y tiro plata, y yo, Dios mío, santísimo, yo siempre me he preguntado que si ellos recogen esa plata, o se las dan a la señora que hace el aseo, o alguna vaina, Dios mío, yo quiero estar en esos lugares y recoger esos billetes porque me dan pesar, bueno, y ella está toda feliz, como, ay, cuando tu mamá te regala las vueltas del mandado, mami, gracias, Dios la bendiga, listo, esa risa me dio risa, pero los manes si tienen huevo, yo era puesto un mar así bien sabroso el actor de ahorita, bueno, ella tiene la actitud, es que miren que ella tiene, o sea, el video, lo que siento, es que ella en el video quiere ser una perra, quiere ser una perra creída, miren, yo soy una perra creída que tiene aretes de patacón, y tú nunca puedes llegar a aretes de patacón, tú no llegas ni arete de plátano, guisa, hijo de puta gorda de mierda, y pues, yo se lo estoy creyendo, yo me estoy sintiendo ahorita menos que ella, entonces, haga leñera, ay, miren, yo quiero también que me tiren plumas, yo siempre he querido tener una guerra de almohadas y que al final como que me culen, que putas estoy hablando, pero la canción está re sabrosa, o sea, siento que yo la descargaría como en mi celular, y la escucharía en Transmilenio, yo aquí con el tubo al lado de la señora gorda que tiene chucha, yo bloqueo, bloqueo, yo jugaría con los gordos de ella, así bien chévere, parece que no superó las tetas de esa niña, o sea, en serio, se le ve muy chévere, oye, esa parte me pareció tan horrible, le sonió muy feo, esperen, como que el inglés le sonó horrible, miren, escuchen, eso no me gustó un culo, eso no lo hubiera puesto, es como, sé que me envidias, ay, pencil, ay, yellow, ay, shows, ay, shoulder, ay, what's up, ay, when you do it, ay, no, no, bonus, I'm a lover, no, amiga, eso que pasó ahí, que perra, me lo creí resto, me sentí tan pobre, yo, Dios mío, venga, le emboló los zapatos, Dios mío, santísimo, el bonus está chévere porque uno sí se siente menos, ¿no? es como, bueno, yo te tengo que hacer caso, venga, yo le abarro su casa, Dios mío, y le trapeo su cuarto con la lengua, Dios mío, es que mi asistente tiene un asistente, ay, yo quiero ser la asistente de ese asistente, sería una chimba, bueno, sí, digamos, bueno, acá hay unas tetas, acá hay otras tetas, y ella está como, bueno, cálmate, a mí me eran las tetas, y ya, y ya se ve muy linda, otra vez, ay, está muy saboroso, ese rinduito está como, uff, ¿qué fue esa mierda? sacando el hijo de puta madre, espere todo, todo, la audiencia concentrada en esta vieja, amiga, ¿qué te pasó? esta es la, no me acuerdo el nombre de ella, pero, bueno, la hermana de este, pues, bueno, siempre, todos sabemos que, nadie se sabe el nombre de ella, todo el mundo la conoce como la hermana de Juan Pablo, entonces, parce, miren esta actitud que tuvo esta niña, amiga, ¿qué te pasó? ella no quería estar ahí, no le pagaron lo suficiente, ella no desayunó, el Uber le cobró más caro porque uno la había cancelado, la tarifa se elevó, un montón de, miren, todos están concentrados como amiga que te pasa, miren esa actitud de mierda de esta vieja, a mí me invitan a un video, Luisa Fernanda, o Leo, o de cualquier pelado, y yo me tengo que resaltar, siempre que me invitan a un video, yo soy hijo de puta, es mi momento de brillar, mi momento Britney Spears, mi momento Fergie, mi momento Black Eyed Peas, y yo siento que, en serio, yo las tengo que debutar acá, y esta va a ser mi noche de estrellato, pues esta hijo de madre, en serio, tiene su oportunidad de aparecer, y es como, miren, literalmente hace así, miren, miren, miren esa actitud, ella no quería estar ahí, o le pagaron muy poquito, o no le habían dado comida, fue como que, tú, tú, todos con severa actitud, esperen que el cable acá se atravesó, una conorrea, esperen, listo, ya, todos con severa actitud, todos bloqueo, y ya, bloqueo, y ya, Dios mío, amiga, no, reacciona, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, me dio rabia esa señora, qué actitud de mierda, en serio, bueno, ya todo el mundo está bailando, así, toda una chimba, ella con sus aretes de patacón, y toda esa vaina, ¿Camilo? ¿Quién será Camilo? Dios mío, santísimo, el que la busca solo por plata, yo me sentiría como un culo, yo la llamaría, esa hija de madre, ¿qué le pasa?, es que me estresa, miren esa actitud de esta tipa, mírenla, es como, ¡hue puta!, quedo aguacar, Dios mío, santísimo, Dios, debería estar en la casa, barriendo, haciéndome huevos con mazorca, ¡hue puta!, Dios mío, es que miren, todo el mundo está chévere, él está como, no me interesa, él también la está pasando mal, él, Alejo, sí, la está pasando chévere, como, ¡hue puta!, me estoy cagando en la risa, él así también, no me interesa, él está mirando al piso, ¿qué le pasa a ellos tres?, algo les pasó, les dieron una mala noticia antes del roso, ¡qué putas, parce!, todo el mundo pasándole una chimba y la vida, es que miren, miren, miren este movimiento, ella es yo en la vida, no quiere estar en ningún lado, quiere estar sola en su casa comiendo más roscones, bueno, está chévere, pero amiga ya, oye, a mí me emputa cuando en las canciones empiezan a hablar un montón, que ya se acaba la canción, ya todo normal, y sigue sonando la música, y eso lo hacen mucho los reguetoneros, ¡eh!, y voy volando, sí, yo soy tu jefe, ¿no lo sabes?, ajá, me gusta el patajón, y a ti te gusta Gonzalo, sí, esta canción ya se quiere acabar, pero yo no la quiero acabar para que dure más y me paguen más, ajá, tú piensas que ya se acabó, pero yo todavía le tengo 15 segundos hablando mierda, bloqueo, bloqueo, bloqueo en inglés, one kiss, it's only team for all in love with me, no, no es como marica, acá la canción, ya, hijo de madre, mire toda esa barra que sigue, y ella ahí hablando, sí, feliz cumpleaños a mi mamá, ¡ay, no!, es que cada vez es peor esta tipa, ¿qué pasó?, mírenla, es como, eh, 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 profe, es que no puedo entrar en la tarea, porque, eh, mi gato la orinó, y... me hubiera invitado mejor a mí y mi hija, yo estaría allá detrás en ese fondo, como, bloqueo, 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 yo sí se la bailo, hijo de madre, a mí sí me bloquean la vida real, yo me enloquezco, hijo de puta, y me le orino a todos en la cara, papá, ay, miren, él me cae tan bien, se los juro que yo quiero, alguien, alguien díganle a él que yo quiero ser su amigo, se los juro, bueno, hay un unicornio, toda la vaina, y, bueno, yo creo que es la hermana de Jaramillo, ¡ay, bueno!, ahí le metió actitud, Dios mío, le dieron la sopa, le dieron el almuerzo ahí en el este, ¡ay, bueno!, ahí está saltando, un aplauso para si es que así se podía, hermana, ¡sí se podía!, ¡hue madre!, o le pagaron, o yo no sé qué vaina, le dijeron, como, marica, los va a invitar después de esto a comer, y ella, ¡ay, qué chima, sí!, ¡hue puta!, ya me quiero oírme, y me preguntaron toda esta mierda en la cara, ¡hue puta!, no, que solo me iba a aparecer 10 segundos, estoy mamada de esta mierda, bueno, bueno, miren que me gustó, me pareció chévere, me gustó resto, siento que, siento, hace, siento que hace, hace, siento que hace un rato no salió un roso así chimbita que sea, que fuera, ¡hue puta!, porque, por ejemplo, el de a mí y a Amara me gustó resto, pero faltaba uno, ¡hue puta!, uno picantico, uno que, no sé qué, se lo escuchara en Transmilenio y toda la vaina, entonces me pareció chimba, ¿no?, amigos, espero que les haya gustado mi regresión a la transmisión, que se hayan reído, perdón por estar tan perdido, pero miren, ¡hue puta!, me pegué!, bueno, esto lo explica todo, miren, estoy sola, en un cuarto, no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero luchando, guerreando, cada día levantándome, pidiéndole a Dios que me dé las mejores energías, porque he pasado pisado y una mujer que se despierta, es una mujer que abre los ojos, y yo no quiero agachar la cabeza porque se me cae la corona, o esta gorra que la dejó un man en mi casa, entonces, ¡ya!, eh, parce, espero que les haya gustado esta transmisión, que se hayan reído y toda la vaina, puedan seguir haciendo transmisiones, vayanle, me gustan mis fotos, yo subí ayer un Instagram TV, entonces, si quieren verlo y comentar que viene la transmisión, sería sabroso porque va a estar mirando, porque yo no tengo nada que hacer, porque miren, si antes no tenía nada que hacer, imagínense, yo en este cuarto sola, devastada, lo bueno es que puedo gritar, puedo hacer muchas transmisiones, les gusta esta transmisión, el internet está bueno, el ambiente está bueno, yo no estoy bueno, pero puedo pasarla chivito, ¿no?, Calocha, sí, su merced, yo reaccionaría a lo de Calocha, pero lo de Calocha, cuando una es guisa, yo escuché esa canción apenas salió, y eso yo ya me la sé de memoria, entonces no tiene sentido reaccionar, porque uno reacciona a lo que no ha escuchado, ¿sí me entienden, su merced? Entonces, ya la escuché, entonces, yo soy real, y yo acá no tengo cortinas de humo, no, entonces, parce, espero que les haya gustado, cuídense un montón, y ya sabemos. Gracias.